Por tanto, está bien, nadie reniega ni nadie negaría que hay una vocación social en la UDI, pero la hay en distintas partes también de la derecha, por tanto, reivindicar para sí, solamente que a la UDI corresponde el asunto social, a mí me parece que hay que ser cuidadoso y delicado con esas afirmaciones. ¿Cuáles otras partes de la derecha tienen esa conmovedora vocación social que uno, en la práctica de la gente que tiene poder? Porque no hablemos de la derecha de don Pepe, el señor, el dueño de la botella y la esquina, sino que hablemos de los grandes poderes económicos, lo que alguien llamaba precisamente a Andrea Lamar, los poderes fácticos, los que determinan las políticas salariales, los que de repente mandan a un ingeniero comercial a lo que ellos llaman cortar grasa y echan a 400 tipos. Uno no lo ha visto nunca en la historia de Chile, de hecho no lo ha visto nunca, ni la ve mucho ahora, tanta vocación social. Por supuesto que hay individuos, así como siempre lo han habido, San Francisco de Asís, que le da comida a los pajaritos, pero como políticas, como políticas resulta poco creíble imaginar que de pronto los grandes empresarios que se han quedado y se quedan todos los días con la torta gruesa y al resto le caen unas migajas, de repente con los ojos anegados lágrimas le llegó la vocación social. Yo creo que tú la tienes, yo creo desde luego que Joaquín la tiene, lo conocemos, tal vez, posiblemente Pablo, tiene una trayectoria y habrá otro, el propio presidente puede que se la haya desarrollado, porque la conversión espiritual existe, lo probó San Pablo, pero en masa, la derecha chilena, con muchas personas con vocación social, nones. La derecha chilena, con muchas personas con vocación social, nones. Nones. Con muchas personas con vocación social, nones. 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 Nones.